Capturados dos presuntos vendedores de droga, lo que es en el municipio de Canatlán, Durango, suman ya 810 narcomenodistas capturados lo que va en el presente año. Es a través de la Dirección Estatal de Investigación que se logra esta captura de quienes responden a los nombres de Antonio Guzmán Díaz, de 44 años, y Antonio Guzmán Domínguez, de 20 años, ambos domiciliados en esta ciudad capital por delitos contra la salud. Dicha detención se llevó a cabo durante un recorrido de vigilancia por diferentes calles y colones del municipio de Canatlán, Durango, y es precisamente el circular en calle Pera de la colonia Los Manzanos, cuando se percatan de la presencia de los ahora imputados, quienes cargaban en su mano una bolsa conteniendo enervante. Puntualizar que les fue asegurado un total de dos kilos de hierba verde y seca con las características de la marihuana, razón por la cual son trasladados a los separos de esta Fiscalía y puestos a disposición de la actividad correspondiente y especializada en la materia.